Buenas noches. Hace ya 45 días que la vida nos cambió radicalmente. A toda prisa, como esas tormentas inesperadas que nos obligan a interrumpir una comida al aire libre, sin tiempo casi para asumirlo, tuvimos que resguardarnos y parar el mundo ahí fuera, para encerrarnos en nuestras casas a la espera de que todo pase. Ese mundo exterior solo quedó abierto para quienes forman parte del ejército de esenciales que debían combatir la pandemia, el personal sanitario o todos aquellos que garantizaran que dentro de nuestras casas siguieran funcionando las cosas. Desde entonces, desde ese 13 de marzo, que ya parece tan lejano, los proyectos y planes que todos teníamos por delante han quedado varados o interrumpidos. Todo ha cambiado desde entonces. La forma en que nos vamos a relacionar, a trabajar o incluso la forma en que aún durante un tiempo incierto podremos expresar nuestras emociones y cariños hacia los demás. Pero más allá de horas bajas y alteración de mucho de lo que daba sentido a nuestras vidas, lo único que sigue en columne es la fortaleza de la voluntad humana, nuestra innata capacidad para adaptarnos a las circunstancias y seguir soñando con poder hacer lo que ahora tenemos impedido. Con las comunicaciones aéreas y marítimas entre islas prácticamente interrumpidas, esta radiotelevisión pública ha querido ser, en este tiempo, el vehículo de encuentro y conexión emocional que nos mantuviera unidos a todos los canarios. Y con esa vocación de utilidad social, aquí van a ver a continuación ocho historias de este tiempo de confinamiento que representan desde muy distintos perfiles y anhelos esa tremenda fuerza de voluntad colectiva que todos hemos puesto para combatir todos los momentos de desesperanza que hayamos podido tener en este tiempo. Historias muy personales, pero también muy ilustrativas de las muchas circunstancias que esta inédita situación nos ha provocado a todos. La esperanza debe ser el motor con el que debemos levantarnos cada mañana. Y esa mañana ya parece volver a acercarse. Que sea pronto cuando podamos volver a contarles cómo cada una de esas ocho historias que les invitamos a conocer ahora podrán cumplir con los sueños que se les quedaron varados. Si ellos lo consiguen, será que todos también lo hemos conseguido. Que todos reemprenderemos nuevamente el camino que quedó interrumpido ese 13 de marzo. Será cuando todo esto pase. Felices esperanzas para todos. Los hermanos mantengan sus pertenencias controladas en todo momento. Concentración del 모�cribed marzo. El Espino de la Nación Cerro de la passes Los hermanos mantengan sus pertenencias son momentos de 커피. El gobierno de España va a declarar el estado de alarma durante 15 días, lo comunicaba este mediodía el propio presidente Pedro Sánchez. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Tenemos en Canarias un total de 62 casos positivos, hemos tenido ya una cantidad de altas que son 7 y hoy hemos sabido que Canarias tiene su primera persona fallecida, una persona de más de 80 años que venía con patologías previas y que ha fallecido con coronavirus. Valentina, Valentina, otro día más aquí, ha dicho la médica. Soy Joana López Rodríguez, tengo 36 años y recientemente he sido mamá de un bebé en medio de este confinamiento del COVID-19. El bebé se llama Valentina. Hay días que te da una tregua y puedes dormir tres horas seguidas y hay días en que no, pero bueno. En fin de general es bastante buena, se porta muy bien, sí. Valentina nació el 16 de marzo, fue, si no el primer día de los primeros días del confinamiento. No nos permitían visitas, bueno, gracias que tuve a mi pareja durante el parto. Nueve meses confinada en la barriguita y desde que nació confinada en casa. Hola abuelita, te quiero mucho. Desde que nació hasta ahora no la conoce nadie, no la conocen sus abuelos ni sus tíos. Y bueno, es un poquito triste porque uno se imagina esto de otra forma. Sentimos un poquito de soledad. Es verdad que hay que tener la cabeza un poquito fría y pensar que, bueno, han sido causas de fuerza mayor y que ahora toca vivir esto, toca estar en casa, toca tener a la familia lejos y hablar por WhatsApp o cualquiera de estas líneas. Hay días en los que lo soportas mejor y días en los que tienes una tristeza importante. Creo que también es humano sentirse así porque no es a lo que estamos acostumbrados. Un bebé te deja poco tiempo, poco tiempo para pensar en el confinamiento porque te demanda 24 horas, 7 días a la semana. Atenderla, vestirla como si fuéramos a salir porque al final, no sé, es algo que también emocionalmente a mí me ayuda. El primer paseo de Valentina. El primer paseo de Valentina. La azotea de su casa. Intentamos pasear porque algunas veces intentamos subir, tomar un poquito del sol en la azotea del edificio, en la medida de lo que podemos, siempre guardando la seguridad. Normalmente tengo comunicación, bueno, videollamo a mis padres y mis hermanos, y mi cuñada también, que están en Aruca. Intentamos hablar todos los días, un poquito para ponernos al día de cómo estamos emocionalmente, nos contamos qué hacemos y ellos se preocupan mucho por saber por la niña, tienen muchas ganas de verla y tener esa imagen, aunque sea por videollamada, pues para ellos un consuelo. ¿Me oyes? Hola. Perfecto. Oh María, a ver a la princesita. Mire que estaba dormida. Bueno, medio dormida, medio despertándose un poquillo. Saluda. Miren, miren, ya está, ya encontró. Ya encontró. Pero si la acabo de dar. El sueño le puede. Saluda, abre los ojitos, dile hola. Qué vida se lleva. Ay, a ver, intentona. Ay, ay Dios mío, pico. Hola familia. Hola. Estoy aburrida de estar aquí adentro todo el rato. La madre te la trajo, despiértala, coño. Que tanto estoy perdiendo. Mire que te despierte, dice. ¿Por qué? Yo estoy haciendo una uña para que te despierte, marido. ¿Qué pasa, vieja? Hola viejo. Aquí está la gorda. Aquí está la gordilla con las calletudas esas. Se roñó y eso ya se unió. No, porque estaba calentita allí en su nidito y la saqué. Cuéntale al abuelo lo que hiciste hoy, cuéntale. Te hizo hacer a vos, ¿no? Sí. Y ella, la manta, a mí, el sofá, todo. Siempre por la mañana que tu perro se hace un café y se va para allí la tele, oye las noticias, que para qué. Y yo me estoy en la cama y me levanto. Y después siempre digo, ¿cómo habrá pasado la noche Valentina? Siempre le pregunto eso. Somos una familia cercana, nos encantan los niños. Y claro, que venga uno a la familia, que además es el último, el más pequeñito y demás, y que no puedan conocerlo, pues es duro para ellos, sobre todo para sus abuelos. Es inolvidable ya el nacimiento de un hijo, pero además hacerlo en medio de un momento como este, todavía más. Mi nombre es Javier, estoy ingresado en el Hospital Universitario de Canarias. Desde el pasado jueves he dado positivo en el COVID-19. Y bueno, estoy aquí. Afortunadamente, los profesionales que me están tratando con el tratamiento que llevo, estoy mejorando. Y bueno, estoy contento. Empecé a encontrarme mal, esos días llamé por teléfono a la línea que tenía activada el gobierno de Canarias. Me dijeron que tenía que ir a uno de los hospitales aquí en el norte de la isla. Y así hice, fui por allí, me hicieron unas pruebas. Me dijeron que tenía un cuadrovírico normal de gripe. Y que me fuera a casa, que me tomara el tratamiento que ellos me habían dado. Y bueno, así estuve el fin de semana. Me volvieron a decir que fuera al mismo hospital. Me hicieron las mismas pruebas. Y luego, nada, pues que tenía lo mismo que no. Ya en esos días me empecé a encontrar mucho peor. Tenía unas fiebres aún muy altas. Mucha tos. Tuve que llamar a mi médico de medicina familiar para que me mandaran, para que yo pudiera ingresar en el hospital universitario de Canarias. Al llegar allí al hospital, pues nada, activaron todo el sistema. Y ingresé en la sala de COVID. Allí empezaron a atenderme, me hicieron las pruebas. Y siempre me acordaré de que una doctora me coge por las manos y me dice, tranquilo, ya te hemos hecho la prueba y tenemos que comentarte que tienes el COVID-19. La verdad que me lo tomé muy mal. Muy mal porque se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Es cierto que yo iba bastante mal cuando entré en el hospital porque tenía una fiebre muy alta. La tos que tenía es que no paraba. Y pues cuando ya me desplomé, me puse a llorar, empecé a toser, que casi me ahogo porque era uno de los nervios. Fue un instinto nervioso el que me dio y, bueno, y en ese momento, pues sí, pensé que eso no lo iba a superar. Yo me llamo Jaren y tengo 39 años. Soy cubana, pero yo me considero canaria de adopción. Yo soy descendiente canario. Yo me llamo Jaren, tengo 41 años y soy canario. Primero nos vamos a casar el 5 de abril. 5 de abril. Después la pasamos para el mes de mayo. El 14 de mayo. Y después... No, 14 de mayo no, o 17 de mayo. Sí. Y después, viendo que tampoco iba a ser posible, pues para el 14 de junio. Y a ver. Y yo... Porque cada vez que pongan a la tele todos los días, alargan más el confinamiento, entonces ya no sé, ya... Yo creo que esto es un poco difícil, ¿verdad? Lo tenemos... Lo tenemos los dedos. O si no, pues para julio. Pero yo me caso, ¿eh? Desde que abran el banderí, me caso, tío. Pero mira, mira cómo va. Gracias. Gracias la mano, mira. Gracias, salve. Gracias, salve. Que nos quedamos sin pago para boda. Gracias, salve. El traje está por la tienda porque tenía que hacerme la prueba del traje y no pude. Y lo tenemos todo pago. Teníamos pensado casarnos hace tiempo. Pero lo posponemos por los viajes. Y ya cuando fuimos hace dos años a Egipto, pues entonces ya ahí en el Templo del Amor de Francer II, ya él me lo pidió de forma oficial, muy romántico. Dentro del templo, una cosa preciosa. ¿Y ahora qué hacemos, Jani? ¿Seguimos limpio de arriba? Que nos conocimos por internet. Sí. Ahora estoy hablando contigo y me acuerdo de la primera vez que la vi. Esa sonrisa, esa ganas de vivir, esa positividad. Y eso me enamoró. Y ella me ha moldeado, me ha cambiado. Igual que tú a mí. Hay que mejor persona. No, mejor persona imposible. Es que él, sin conocerlo, te das cuenta de la buena persona que él sabe. Estando yo con quimio, calva, como me ves ahora y todo mal, él me conoció y se enamoró de mí y todo. Y empezamos una batalla que ya lleva ocho años y que ha sido muy larga, muy dura, extremadamente dura, porque he tenido recaída cinco veces, tres operaciones. Cuando me detectaron el cáncer, era tan malo, estaba tan avanzado que me dijeron que solamente tenía seis meses de vida. Se equivocaron porque ya llevo ocho años. Y cada año, ahora el 14 de agosto, el 14 de agosto hago ocho años con el cáncer y siempre lo celebramos, ¿verdad, Jani? Ese día lo celebramos como si fuera una fiesta. Es que le estoy ganando tiempo para vivir. Y eso mismo fue lo que quise hacer con la boda. Cuando me vi que estaba tan mal que ya no podemos seguir postecándola para irnos de viaje por ahí, digo, pues ahora sí. Soy Rosario Ortega Blas, vivo en Santa Cruz de Terife y estoy pasando esta crisis con mucha angustia, no menos angustia que cualquier ciudadano de Terife, cualquier ciudadano del mundo. Este confinamiento lo estoy pasando, por supuesto, con mis hijos. Yo soy una persona especial, tengo cinco hijos adoptados, su padre murió hace muchísimos años ya. Ellos son jóvenes, adolescentes, y bueno, y te siguen estar al día en esta sociedad también nueva y cambiante. Hola, María, ¿qué tal? Bueno, ahí vamos. Un poquito, un poco desesperada ya de toda esta historia. Estoy también con una amiga que es médica, mi amiga del alma, que estaba con nosotros cuando se decretó la situación del confinamiento. Estamos ahora mismo llegando a casa de mamá. Mi gran preocupación es que mi madre es una señora que está diagnosticada de Alzheimer. Ella necesita unos cuidados muy específicos, unas atenciones muy especiales, y entonces está con dos señoras, dos señoras extraordinarias, que tienen una profesionalidad tremenda, son capaces de tomarles la atención. El pulso recientemente ha estado bastante fastidiada y a mí me ha tenido muy preocupada. Mira, yo la quiero a ella. ¿Tienes ganas de verme? ¿Tienes algo bonito? Yo te quiero mucho, mamá. Y yo también a ti. ¡Ay, gracias, mi niña! Eres lo más grande de esta vida. Yo solo quiero que tú me des los besos y los abrazos. Mi madre para mí es la persona más importante de esta vida. Todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo a ella. Ella es para mí como una especie de guía, mi talismán de la suerte. Mi mamá ha sido mi gran amiga. Se lo tengo que pagar estando alejada de ella, ahora en estos momentos paradójicamente, pero no estoy alejada porque permanentemente estoy vía telefónica, pero he tenido que ir a verla porque si no hubiesen tenido que llevarla al hospital. Mi madre está puerto bastante peor y la situación está complicada. En estos momentos hay que muchísimo estrés. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así. No podemos luchar con los imposterables que nos presenta la vida. Mi madre ha dado la vida por todos nosotros, por una familia numerosa. Se hizo peluquera, autodidacta. Apenas sabía leer y escribir y todo lo que ha aprendido, lo ha aprendido ella. Con un esfuerzo, con un trabajo y una entrega total y absoluta. Me decía a mí siempre, Rosalito, si algún día pierdo la cabeza, no me metas en un centro, ni me lleves para ningún sitio, déjame en mi casa, déjame morir aquí. Yo creo que es lo mínimo que un hijo puede ser, devolverle ese cariño, ese amor y esa entrega. Por supuesto, lucharé por ella, no con 97 años. Ojalá llegara a ciento y pico, porque voy a luchar por ella hasta el último minuto de su vida. Y creo que eso es lo que se merece a las personas mayores. Mi nombre es Yurena Noteteoca, vivo aquí en La Palma de Gran Canaria y soy enfermera desde el Hospital Universitario Materno Infantil. Ahí vamos. Hemos preparado café en mano. Ya la voy a ir al hospital. A mi área. Y nada, y ahora cogeré mi uniforme, mi mascarilla, mi gorro. Y ya empezó la mañana. Ahora vamos a quirófano, a hacer quirófano de urgencia de traumatología. Mis pequeños se llaman Aitor, que tiene 10 años y Ibera de 6. Desde el jueves 12 se suspende la actividad escolar. Los niños están conmigo. Yo estoy separada del padre de los niños. Como yo trabajo de lunes a viernes en quirófano de mañana y el padre trabaja en otro sector a turno, no podemos compaginar el cuidado de los menores. Esa primera semana de confinamiento estuvieron entre su padre, entre mi casa y casa de mi familia. Luego hablamos, te queremos. En el fin de semana, dándole vueltas a la cabeza, viendo cómo estaba la situación en la península, cómo nos estábamos preparando para lo peor en el hospital, de que podía llegar un colapso sanitario, de que yo iba a estar en contacto tanto con compañeros, que empezaron a dar positivos, como con pacientes. Y el padre seguía trabajando también, pues decidí que no era sano para nadie en mi familia que ellos hicieran una cuarentena y yo llevara y trajiese a mis hijos, pudiendo ser vehículos y transmisores de servicio. Lo hablé con el padre y los niños desde el día 22 de marzo están con mi familia. Una semana antes del estado de alarma, yo estuve dos días, que de hecho le dije a Aitor, Aitor ayúdame con Vera porque mamá tiraba en el sillón, yo soy una mujer hiperactiva. Y tenía décimas de fiebre y luego por la tarde tenía 37, 37, 6, 37, 7. Tuve con tos, seca. ¿Quién me dice a mí que yo ya no lo he pasado y yo estoy aquí aislándome de mi familia? Bueno, aquí estoy. Un día menos, un día menos de este confinamiento por esta pandemia. Sola, mi casa, sin niños, sin nada que hacer, como con miedo, ansiedad, tristeza, incertidumbre, todos esos sentimientos que te invaden, pues en el sillón tirada, me costaba muchísimo. Aquí estoy en el día 22, 23 más o menos, desde que estoy en confinamiento sola en casa, sin mi familia y sin mi niño. Yo soy un intento de profiteras, es lo que me apasiona, lo que me gustaba hacer y lo que sigo haciendo en casa. Empiezo el calentamiento desde que empezó esta cuarentena con 40 barbies diarios. Desde que mis hijos no están conmigo, pues se los dedico a ellos. Preparo, pues, algún disfraz, algún personaje. Hago mis 40 barbies con esa indumentaria y se la envío a los niños. Porque es una forma de darles alegría, de hacerles sentirse felices. Veía que les gustaba, mi hermana se emocionaba, todos se ponían contentos. Y hacías olvidar y mantenías ese vínculo, ¿no? De mamá, sigue aquí, aunque no estemos juntos. Cada vez ha ido a más esas ganas de levantarme del sillón, de decir, pues venga, Yurena, no tienes ganas de entrenar, estás apática, estás triste, tienes miedo, incertidumbre, qué va a pasar, qué no va a pasar, cuánto quedará. Pues todo eso deja de estar aquí cuando yo me pongo a preparar mi indumentaria para los barbies. Después hablamos. Les quiero mucho. Me llamo Miserada Nuzumalade y soy nadadora paralímpica. He ido a dos para limpiadas, en Londres 2012, que conseguí la primera medalla de oro en los 100 metros brasa. Hice el récord del mundo. Y también en Río 2016, que conseguí también la medalla de oro y casi hago el récord del mundo que había hecho anteriormente en otra competición ese mismo año. Cumpleaños feliz. Acabo de cumplir 26 el 29 de marzo. La familia y los amigos me mandaron unos vídeos. La verdad que me he puesto a llorar porque es muy difícil estar en casa y no vean a la familia, ni los amigos de mis compañeros. Y nada, mi madre me hizo una tartita y lo celebramos aquí poquito. Un feliz cumpleaños entre los tres, mi hermano y mi madre. No, 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 no. Venga, otro. Otro. ¿Otro qué? Otro deseo, otro deseo, otro deseo. Venga, 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 venga. No. Sí, otro deseo. Venga, se te conceda otro deseo. Tengo la marca para ir a Tokio Tengo la suerte de Que no me la quitan ni nada Así que estoy tranquila por eso Yo ya estaba pensando Que esta sería la última Pero bueno Aguanté cuatro años Por un año que aguante no pasa nada Así que ya tendría 27 años Pero bueno A ver si mi cuerpo aguanta un año más Y a ver lo que pasa Aquí estoy ayudando a mi madre A hacer la merienda Reces con plátano Estoy con mi madre Estoy con mi hermano Y estoy con las dos perritas Que se llaman Mirka y Lady Cada uno está en su habitación Por ejemplo yo estoy en la mía ahora mismo Y mi hermano está en la suya Y mi madre está en la sala O viendo la tele O llamando a la familia A ver cómo está Sobre todo mi abuela Que está viviendo sola Pues la llama casi todos los días Lo único que tenemos miedo En salir Porque la única que está saliendo De casa es mi madre Para hacer las compras y tal Y claro Cada vez que sale Yo tengo miedo De que le pase algo Bueno Ya no sé qué día vivo No sé qué día hoy Ni cuántos días llevo de cuarentena Lo único que salí una vez Fue a sacar la basura Que fue a lo ¡Ah! He salido a la calle Y ya está Me estresé tanto de estar en casa Que me puse a llorar Y bueno Se me quitó enseguida Y dije Bueno Hay que aguantar Hay que seguir Y es lo que hay Yo estoy echando de mendo A la piscina Y encima que la tengo Casi al lado El día 13 Era asomada a la ventana Y yo era Quiero ir a entrenar Quiero ir a la piscina Quiero ir a la piscina Quiero algo Quiero claro Soy Marga Trabajo en la cadena Supermercados de SPAR Trabajo de charcutera Aunque ahí Hacemos varias Varias funciones Ahora mismo Vamos a trabajar Con un poquito de miedo Porque tenemos miedo A contagiar Bueno Pues aquí estoy yo Terminando De desinfectar el coche Lo voy a desinfectar Siempre estamos Con el tema este De Y si lo tuviéramos Y no lo supiéramos Según entras Llegas Y ves Las mamparas De las cajeras Que antes no las tenían Ya las tienen ya Ahora ya tienen Sus gafas protectoras Tienen su mascarilla Antes eso no lo teníamos Y luego Limpiamos Toda la superficie Colegía Y luego viene Una empresa A desinfectarnos La tienda Una vez por semana Siempre viene Un equipo sin fusión Mira A lo mejor Las primeras horas Lo llevamos bien Pero cuando llevamos Ya tres horas De trabajo Estamos súper agobiados Ya Porque ya empieza La gente a preguntar Ya se te empiezan A pegar Ya se te empiezan Y es que Es una cosa Que si eres una persona Que vas todo el día Al supermercado Todos los días Sabes donde están Las cosas Entonces vienen Y te preguntan Otra vez Mira mi niña Donde está esto Y dices tú Ay otra vez Dios mío Sabiendo que no nos pueden preguntar Sabiendo que no Se nos pueden acercar Y entonces vienen A cada rato Los vivimos con un poquito De ansiedad Eso sí Al principio fue una locura Pero una locura Cuando te digo una locura Es que había Mucho indigente Que venía a comprar A lo exagerado La alegría desapareció De repente El alcohol no existía El papel vacío Papel higiénico Las servilletas desaparecieron O sea fue algo Como pánico La gente vivió Un pánico Al principio Entonces claro La gente se enfada Me voy indignada Porque hoy Una señora Entró insultando A otras dos compañeras Cosa que no tenemos Por qué estar aguantando De nadie Porque tiene el disgusto De que a lo mejor Va al supermercado Y después no va En lo que quiere Y así encima Tuvo que esperar Ya la tienes clara Te llevas una bronca segura El empatizar Sería fenomenal Para todos Porque así todos Podríamos trabajar Con una sonrisa en la boca O ir al supermercado Y tienes siempre La sonrisa en la boca Sería más fácil Para todos Aparte de ser Cajera O charcutera O reponedora Tienes que ser también Un poquito psicóloga Vale Intentar Cajar un poquito De alegría a la gente Ay este vaya Le paciente El saber que hay personas Que te lo agradecen Que estás ahí Asustada Porque tienes que Hacer tu trabajo Tienes que abastecer A las personas Pues el que me agradezcan Eso para mí Es grande Porque es grande En serio Soy Marco Stavio Cocinero Soy el chefe ejecutivo Del restaurante Aborigen Un restaurante Del que soy propietario Y cuando pasan cosas Como esta Nos hemos dado cuenta Que emprender Es muy arriesgado Aborigen Aborigen Es un restaurante Vamos a llamarlo Un restaurante De gama alta Sabes que al sector De la hostelería Pues este tema Nos afecta De una manera Vamos Como si nos pase Una pala mecánica Por arriba Porque fuimos Los primeros que cerramos Los últimos que abriremos Ante una crisis Vamos a responder De una manera diferente Porque no es lo mismo Un restaurante de menús De estos De 10 euros Que lo que haces Es lo pones a 7 Y bajas la materia prima O buscas la manera De bajar los gastos Para poder reducir Y otra cosa Un restaurante de gama alta Sobre todo Donde el activo más Digamos más valioso Y más caro Es la creatividad Y la excelencia No tenemos la posibilidad De reinventarnos Dentro del mismo concepto Ahora también Todos estamos con la emoción A flor de piel ¿No? Es mejor que tontería Y nos entra la lagrimita Entonces pues bueno Sí que te sientas mal Y cuando entro al restaurante Y me veo allí Con aquello solo Y veo Y pienso pensar La posibilidad De que no se abra nunca más Empiezo a pensar En qué será De mis chicos ¿No? De estas personas Que llevan conmigo Dos años y pico Y metidos Luchando por este proyecto De una manera tan intensa Me da un poco De sentimiento Lógicamente Emocionalmente Te deja un poquito Preocupado Un poquito Bastante La parte económica Siempre la tienes en cuenta De cuánto puedo aguantar Empiezas a hacer el cálculo Pues me imagino Que como todo el mundo A buscar la fórmula De economía de guerra ¿No? Vamos a gastar menos aquí Vamos a quitarnos esto Vamos a quitarnos lo otro Que la principal característica De estas situaciones Es la incertidumbre Y hablan de ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Yo creo que A la normalidad No volveremos nunca Porque La normalidad Era el problema Entonces Ojalá que no volvamos A la normalidad Ojalá que volvamos A una nueva Forma de vivir Donde Tengamos Lo bueno de antes Muchas cosas Buenas nuevas Y sobre todo Nos quitemos Muchísimas de las cosas Malas que teníamos antes Esto nos va a hacer A todos En general Pero a los cocineros Sobre todo Involucrarnos Muchísimo más Con el proveedor local Lo que va A comenzar A atraer De nuevo Al turista A Canarias Va a ser Nuestra propia identidad ¿Dónde vamos mami? Vamos al médico Trabajo en hostelería Soy directora de un hotel pequeño En el parque de Santa Catalina Antes del confinamiento Ya en el hotel Se querían tomar Alguna serie de medidas Porque se veía venir Que esto iba a ser muy complicado Y bueno Finalmente hubo que cerrar A Calicanto El hotel Y muchos de los trabajadores Pues Obviamente tuvimos que irnos A un ERTE Es lo que hay ahora mismo Es complicado Sobre todo El miedo Y la incertidumbre Al futuro ¿Qué pasará Cuando todo esto acabe? ¿Si podremos retomar La actividad con normalidad? ¿Si no? ¿Si pasará mucho tiempo Hasta que podamos volver A tener lo que teníamos? Papi Plantearnos las cosas Que nos estamos planteando ahora Como cómo va a ser el futuro O estar tanto tiempo Confinados en casa Que es que era impensable Yo como madre Quiero que para ella Un futuro Muchísimo mejor Que el nuestro Pero esto es algo Sin precedentes No me gustaría pensar Que para dar un beso O un abrazo Se lo va a tener que pensar primero O que vamos a tener Que guardar distancia Con todo el mundo Continuamente Es cierto Que es lo que ahora mismo Estamos viviendo Pero No sé Me gustaría que ella viviese Con un poquito más de normalidad Lo que viene Y me gustaría Pues que ella pudiese Pudiese disfrutar De ese afecto Que nosotros hemos podido disfrutar No sé lo que va a suceder No sé lo que va a pasar Me gustaría pensar Que bueno Que va a poder Vivir una vida similar A la nuestra Y si puede ser Pues mejor Pueden salir con los niños El domingo El lunes El lunes Bueno no Desde el domingo En principio Sí ¿Viste lo que dijeron Giselle De 11 a 1 A 1 A 1 A las mayores Y de 3 a Los niños Hasta las 7 de la tarde Y de 8 a 11 Las personas para hacer deporte O caminar No hay personas mayores Como abuelas Pueden salir Pero eso lo tiene que aceptar El gobierno central Ya está propuesto Samu Los primeros días Aparte de recibir la noticia Como comprenderás Pues no tenía Mucho que pensar Era tan impresionante El dolor de cabeza Que no podía ni abrir los ojos Estaba realmente Ya te digo Entre la fiebre Y dolor de cabeza Moverme Me intentaba mover poco Porque en el momento Que me moviese Pues ya empezaba a toser El tratamiento Era bastante fuerte Con antibióticos Y retrovirales Cada día que estaba En el hospital Me iba encontrando Mucho mejor Incluso salía Los primeros días Pero ya después Empecé a salir A moverme por la habitación A caminar Salía al balcón Me estaba ilusionando Yo mismo De ver como yo Iba evolucionando Con la enfermedad Y se me ocurrió Hacer un vídeo En ese momento Me encontraba Con ganas De hacer un vídeo Y lanzar un mensaje A toda la gente Para que me escuchara Por todos lados Bueno chicos Buenos a todos Les digo que La neumóloga Una de las neumólogas Que me está tratando Han decidido Que Pues porque Me han hecho Una analítica hoy Y todavía tardará En verme los resultados Ahora mismo Sigo con el virus Y también Porque Quieren evitar A lo mejor Que vaya a casa Por el tema De mi pareja De Andrés Porque Andrés Está bien No tiene síntomas Entonces Están barajando La posibilidad A partir del lunes De ver Si me puedo ir A alguno De los hoteles De los lugares Que han habilitado Aquí en Santa Cruz Para los enfermos De COVID-19 Y para permanecer allí Haciendo el aislamiento Y todo allí Un enfermero Que me dijo Javier La doctora está ahí Al lado Y va a venir a tu habitación Que te va a traer Las noticias Y claro Yo en ese momento Dije voy a grabar Y me puse a grabar Hola 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 Ay Dios mío Lo estamos esperando Mi doctora Que me acaba de decir Que soy negativo Que bueno Miren mi doctora Por favor Bebé La verdad que fue un momento Súper súper emotivo Y Y tengo mucha emoción, la verdad. Son 12 días en un hospital donde no lo he pasado del todo bien los primeros momentos. Y luego ya cuando me vinieron a recoger por el protocolo que exige el hospital, que tiene que ser en silla de ruedas, y verme todo ese pasillo de sanitarios, de enfermeros, de auxiliares, fue muy emocionante. Muy emocionante. Fue un momento que realmente guardaré para siempre, como uno de los mejores momentos de mi vida. La verdad que sí. Tengo que esperar por la ambulancia que me llevará a casa. Y nada, solo me resta darle las gracias a todos los sanitarios de este hospital por haberme tratado como me han tratado. Y a todos ustedes realmente por estar siempre tan cerca de mí. El servicio, todo en general, han demostrado una profesionalidad increíble. Yo desde el minuto cero que entré hasta el día que salí me han tratado de maravilla. Y la verdad que no tengo quejas de ningún tipo. Lo importante es que todo el mundo estemos bien, que nos cuidemos. Y salir de esto, que lo vamos a hacer seguro. Ser positivo. Si yo me contagio con el COVID, la tengo dura. Bueno, hay de todo, ¿no? No me lo puedo cuidar con eso, no. Decidimos separarnos en casa de mis padres y él trabajar y venir para acá para la casa de nuestra todos los días porque él no podía dejar de trabajar, primero está el trabajo. Y yo a la misma vez tenía que cuidarme. Y estábamos igual que Román y Julieta. Desde el balcón. Él iba a casa de mis padres todos los días, me saludaba desde la calle y yo desde el balcón. Tuve fiebre y tos y dolor de garganta y me dieron la baja durante 14 días. Me obligaron a olvidarme, como trabajo en Cana de Fulmos. Y cuando se cumplió los 14 días de su confinamiento, coincidió con sus vacaciones. Y yo comprando, como trabajo en Cana de Fulmos, comprando todos los días las cosas. Y tengo todos los colegados llenos de carne. Tenemos todo para no salir de aquí a no. Para un mes también. Además, de todas formas, yo estoy saliendo una vez a la semana porque a mí me dan la quimio tres semanas seguidas y los jueves. Entre una vez a la semana que salgo a porme la quimio y después aquí, que puedo usar diferentes actividades, pues me lo estoy llevando tan mal. Pero sí me pongo a pensar la gente que está sola. Si estás sola, claro, estás hoy. Si tienes compañía, pues si estás sola y sin la gente que quiere, muy mala la cosa. Es importante, ¿no, Ana? En estos momentos, salir al balcón. El ánimo, bastante decaído, bastante decaído. Lo que pasa es que yo tengo a los chicos que están por aquí y que me empujan. Yo muchas veces me levanto llorando, me acuesto llorando y digo, es mi madre. Yo soy una persona hiper social. Y si está cambiando algo a ti. Esta vida, ¿cómo no me va a cambiar? De ser una persona que no entraba en casa a ser una persona que ahora no sale de casa. Porque siempre estamos, que si tal, que si me tengo que comprar esto, que si no me falta esto, que si me falta lo otro. ¿Qué va? La felicidad es mucho más sencilla que todo eso. Valoramos las cosas cuando las perdemos. Y entonces ahora estamos valorando incluso el sentido de la libertad. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¡Hola! Tengo las notas de Hitori de Vera. Yo Isabel me ha mandado tus notas, Verita. Y tienes una cantidad de sobresalientes inotables. ¿En serio? Lo has hecho súper bien. Maravilloso. Yo desde el minuto uno ya quería tener pacientes. Porque quería hacerle frente ya. Que venga lo que tenga que venir. Yo no le tengo miedo a ese virus. Lo que tenía miedo era no tener medio. La gente sigue enfermando de otras cosas. Sigue habiendo infartos. Hemorragios cerebrales. Traumatismo. Que gracias a Dios. O gracias, como digo yo, al confinamiento también. Que la gente ha cumplido. Estamos como estamos. La sensación con la que me voy hoy. El hospital sigue siendo buena. Siguen habiendo muy pocos casos de COVID. Estamos operando pacientes que más bien son fracturas urgentes. Pero si es verdad que piensas es que la vida no es la que debería de ser. No es el ritmo que deberíamos de estar teniendo ahora mismo. Entonces todo está bien. Todo va tranquilo. Yo salgo contenta. Pero no es la realidad que queremos mantener. Me siento halagada. Y me gusta que la gente valore el trabajo, el esfuerzo. Sobre todo estos compañeros que lo han pasado tan mal en Madrid. Lo que han hecho con el personal sanitario en Madrid, por ejemplo, ha sido de mártires. Es como mandar a soldados a la guerra sin armas. Son héroes. No, perdona. Si tú me tratas de héroes, no quiero que me trates de héroes. Quiero seguir haciendo mi trabajo. Pero dame los medios para ello proteger. Ni somos héroes, pero tan pocos seremos mártires. Como es una incertidumbre para la población, para el resto de la población, lo es también para el personal sanitario. Estamos totalmente perdidos, desconcertados. No sabemos exactamente las medidas, ni qué va a tomar el gobierno, ni la sanidad, ni el Servicio General de Salud, ni cómo se está... No tenemos ni idea, ¿no? Tengo la sensación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Nos hemos siempre proclamado, y las afortunadas creo que seguimos siéndolo. Dentro de esta decracia, de esta pandemia, creo que seguimos siendo afortunados. Y no saben cuánto, a día de hoy yo salgo del hospital contenta. El número de ingresos de COVID es mucho menor que las semanas pasadas. Seguimos con la incertidumbre que va a pasar cuando la cuarentena se acabe. Los niños, las personas mayores, la economía, familia. Nuestra felicidad está en estar sano, en estar a salvo. Están llegando al hospital medidas de protección para mis compañeros, para mí, para los pacientes. Entonces, eso es positivo, eso es bueno, porque yo no puedo sonreír. Voy al supermercado y doy las buenas a un supermercado donde yo llevo comprando 10 años. La sensación, todo el mundo se evita, ni se mira, ni los cajeros, las cajeras. Es como frialdad, mecanizado depresivo. Y no sé, hasta te sientes mal si estás bien. Es una cosa rara. Me siento mal de sentirme bien. Comida, mi rutina es, todos los días siempre es lo mismo. Me levanto, me desayuno. Y como me cuesta mucho levantarme, por la mañana no hago nada. Soy muy vaga por la mañana. Para que veas que estiro, ¿eh? Pero por la tarde ya empiezo con la rutina de gimnasio que me mandan mis entrenadores. Me mandan ejercicio de YouTube, de no sé cuántos minutos, calentamiento, tal. Y tengo la suerte que el comité paralímpico me mandó un aparato que se llama Elbasa. Es como un remo, pero acostado. Hay como una especie de palas y haces el movimiento de crawl o de brasa, mariposa. Y después ya cuando termine me ducho y estoy en el ordenador o a lo mejor me pongo a dibujar un trato. ¿Ya? ¿Paraste? Sí. De repente, la verdad que íbamos bien la temporada. Había hecho unos quince y pico. Había bajado de la marca para ir a las Paralimpiadas de Tokio. Íbamos bien la temporada y después ya se paró todo esto. La temporada para mí ya terminó, aunque yo siga entrenando para mantenerme en la forma y no subir de peso. Le entreno muy bien. Lo del Baza yo creo que ya no te duele tanto, ¿no? Antes te molestaba lo de tirar con los brazos, pero ya no tanto. No. ¿Ya estás acostumbrada? Sí. Yo creo que el olocodo es difícil que te salga así que con hacerlo, porque he visto otros vídeos que los nadadores no usan así el codo. La mariposa es el más que me cuesta. ¿Y la brasa? La brasa, como estoy acostada y solo hago así, pues no cuesta tanto. Pero la mariposa, como tengo que levantar los brazos... No, no, no tienes que levantar los brazos. Es así. Es haciendo esto. Solo tienes que hacer esta parte, no tienes que hacer esto, sino esto. Claro, porque si haces esto te lesiono. Pues mañana te voy a mandar una doble sesión. O sea, Jota y venos por la tarde, porque tienes que hacer doble. Tienes que tu cuerpo sufrir un poquito. ¿De acuerdo? Jota te mandará que entrenes a las 12, a la una, y la otra pues a las 5, a las 6. Ya está, porque va a ser menos, por la tarde va a ser mucho menos. Lo único es llegar a Tokio y disfrutar. Mis hijos están con su padre. Pues yo estoy separada, tengo dos hijos. Y justo el día del confinamiento, ya estábamos buscando. Entonces no los pude ir a buscar, porque me coincidió justo el mismo día. Entonces, claro, hace un mes y una semana casi, que no veo a mis hijos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Mis hijos tienen uno a 22 años, que se llama Edel, y luego el otro tiene 15 años y se llama Ian. ¿Está bien, sí? Estudio. Guau, qué pasada. Tengo una gana de abrazar, de darle un beso, de tenerlos al lado mío, de poder mirarlos de frente a frente. Muchas ganas, muchísimas. Como no podía hacer menos, me desayuno mi leche con confinamiento. Como no le pongo un quesito, un quesito ahumado aquí. El confinamiento realmente lo llevo bien. Tengo, yo soy una persona muy casera, en casa somos muy caseros, igual que mi hija pequeña. No estamos realmente afectados psicológicamente por el tema, ni incluso ni la niña. La niña es una niña muy tranquila, muy creativa. Y entonces, pues ella, pues, se busca la vida de una manera, yo estoy asombrado y orgullosísimo de verla. ¡Felicidades, padre, antes! ¡Qué rico! Gracias, mi amor. Cocinamos. Un día cocina ella, otro día cocino yo. Estamos haciendo muchísimas cosas en el jardín, con barbacoas y este tipo de cosas. Intentando disfrutar lo máximo posible de las cosas que no disfrutas virtualmente. Y es un buen momento para enseñarle a los niños lo importante que es lo nuestro. Lo importante que es ser diferente y lo sexy que es ser canario. Creo que si este virus sirve para esto, esta crisis sirve para que reaccionemos en esto, tendremos unas islas canarias mucho mejores que las que teníamos, aunque pasemos ahora una posguerra, entre comillas, dura y difícil. Y pensar que nuestra casa no es esto que estás viendo aquí, sino que nuestra casa es eso que está ahí fuera. Eso que ahora echamos de menos, ¿no? Pues ahora estoy en casa, tengo pareja, el equipo de neumólogos me sigue llamando para ver cómo estoy. Estoy recuperado al 100%. Pues ¿qué saco de esto? Pues... Que hay que vivir la vida. Me ha hecho pensar que quizás en muchas ocasiones no cuidamos como se debe a nuestros seres queridos, porque siempre había pensado que los tengo cerca, siempre que he querido ir a verlos los he ido a ver. Sin embargo, en todo este tiempo que llevamos confinados, solo poder hablar con ellos a través de una pantalla y no sentirlos cerca, no poder tocarlos, no poder abrazarlos, pues me ha hecho pensar que no tiene que llegar un COVID-19 ni un confinamiento de 15 días para valorar lo realmente importante. ¿Qué es lo realmente importante? La familia y poco más, todo lo demás viene y se va. Lo único que queda es la familia. Tenemos que llegar a ser mejor personas, porque si no, si no llegamos a ser mejor personas con este drama mundial, con tanto coste humano y social que está sufriendo, pues entonces no merecemos el título de persona. Yo creo que aquí tenemos que echar el lomo todos, no solamente los políticos, sino los ciudadanos de la calle. Pasar de nuestros intereses y ir al interés global de toda la población. Inevitablemente algo se va a cambiar, hasta qué punto no lo sé. Las relaciones humanas van a cambiar. Pero es que yo últimamente tengo tan mala fe en el ser humano. Los cambios tienes que comenzar poco a poco, pero a lo mejor es todo un cambio. Claro. Hombre, algún cambio va a ser. Para bien o para mal o para regular, algo va a cambiar. Yo creo que de aquí van a salir gente que va a intentar mejorar esto. Dentro de mí, yo creo que sigo siendo la misma. Yo siempre, mi día a día es salir adelante, hacer mi trabajo. Soy enfermera de vocación. Siempre he amado mi profesión. Amo a mis hijos, amo a mi familia. Yo siempre he dado gracias que hay una cosa que yo siempre le decía a mis hijos, que siempre se lo decía a ellos que cuando íbamos de casa al cole, el momento ese de la mañana, era el momento en el que mamá aprovechaba ese momento que están ahí abrochados con el cinturón, no hay escapatoria. Entonces, yo siempre decía, digo, pero vamos a ver, tienen que darse cuenta de la suerte que tenemos, si es que lo tenemos todo. Lo tenemos todo para ser felices. Digo, tú estás llorando por las coletas, el otro protestando por no sé qué. Digo, pero ustedes no se dan cuenta que tenemos suerte de vivir donde vivimos. A día de hoy lo que les digo es, seguimos siendo afortunados. No nos podemos tocar, no nos podemos besar. Estamos dos calles más abajo porque tampoco vivimos muy lejos. Pero seguimos siendo afortunados. Al principio, cuando termine todo esto, yo creo que estaremos con miedo. Y espero que no seamos como los japoneses, que los japoneses ni se abrazan ni nada. A mí me gusta un abrazo, sobre todo si estoy muy estresada. No, yo sigo siendo igual. Son diferentes, a veces tengo mis días, como todo el mundo, pero yo sigo siendo alegre. Mi anhelo es, sobre todo, pisar la playa. Tengo unas ganas de pisar la playa que no puedo conmigo. Tomar el sol, ¿sabes? Que me dé el sol en la cara. Ese tiempo que puedes estar en la calle, es lo que más anhelo en la vida. Yo creo que Aborigen va a ser uno de los restaurantes que volverá a abrir sus puertas. Pero también es verdad que habrá muchísimos restaurantes que no van a abrir sus puertas. Yo he vivido sitios duros, he vivido épocas duras, he vivido muchísimas situaciones personales duras en que me he tenido que reinventar desde cero. Me he arruinado, me he empezado de cero, he empezado de nuevo. Es decir, me he encontrado situaciones duras como es normal tener una persona de mi edad. Y creo que hay que ser optimista. Si nosotros no transmitimos ese optimismo, ¿quién lo va a transmitir? Pero independientemente de eso, yo siempre he sido optimista y en esta situación lo soy. Pero también te digo que va a ser durísimo para las personas que no están dispuestas a sacar lo mejor de sí mismas. Nadie debe pensar que le van a solucionar la vida. Ni el gobierno, ni las ayudas. Es mejor pensar que no va a haber ayudas, que no va a haber nada. Y empezar a pensar cómo podemos sacar la mejor versión de nosotros mismos. Hola, buenas noches. Los menores han sido los beneficiados de esta primera medida del gobierno hacia el desconfinamiento. Estamos ya en el camino de la desescalada. Que va a ser coordinada, que va a ser asimétrica y que va a ser gradual. Sí, la última actualización de datos de la Consejería de Sanidad del gobierno de Canarias refleja un total de 2.178 casos positivos confirmados en el archipiélago donde se han producido 131 fallecimientos por esta causa. La nota más alentadora llega a través de las altas médicas. Son ya 1.047 las personas que han conseguido superar la crisis. Bueno, normalmente no pienso en el mañana, pero sí es verdad que ahora sí tengo ganas locas, locas, locas hasta que llegue el mañana. Porque ya queda poquito para ver a los niños. Yo estoy deseando como un ánimo cabello. Y tengo ganas de abrazarlo, de tenerlo, besarlo. Aunque sé que no se puede, pero ya no puedo aguantarme, ya no puedo contenerme. Y nada, tengo ganas de que todo se arregle, de que todo esté bien, de que todo cambie. Lo que quiere todo el mundo, supongo. Y el anhelo de que el día de mañana todo esté mejor y los políticos hagan un poquito más por nosotros. Y piensen un poquito más en tanto en la sanidad como en el trabajo. Porque, a fin de cuentas, eso es lo que nos hace caminar como españoles y como canarios. Y tenemos que luchar por eso. Y si todos luchamos, pues yo pienso que sería importante que todos unidos lucháramos por eso. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Lo primero en lo que pienso cuando todo esto pase es, obviamente, ver a mi familia. Que conozcan a su nieta y a su sobrino y que la chuchen todo eso que llevan tiempo diciéndome qué quieren hacer. Esos besos y esos abrazos que hemos guardado tanto tiempo, pues, sacarlo en la medida de lo posible. Cuando todo esto pase, y bueno, que para mí lo peor ya ha pasado, lo primero que voy a hacer, de verdad, es abrazar a mi madre. La boda mía va a ser la bomba. Me la voy a pasar, va a ser un día súper especial y yo voy a continuar estando bien para vivir muchos años más como los he vivido esta bomba. Bueno, cuando esto pase nos casaremos, seremos felices y estaré toda mi vida con él, queriéndolo. Eso es lo único que necesito, que esté conmigo y ya está. Está seguro que salgo corriendo a ver a mi madre, pero vamos como una loca, es lo primero. Y desde luego ni voy a respetar la distancia de dos metros ni que no le dé un beso. Yo me voy a avanzar sobre ella, a besarla, a abrazarla. Tengo la esperanza de que pueda volver a decir a mis hijos que tenemos toda la suerte. Voy a hacer todo lo posible por abrir o por subir las persianas en mi restaurante lo antes posible, si no es donde estoy, lo haré en otro lugar. Pero quiero continuar vinculado a mi equipo, a mi gente, a las personas que han estado conmigo durante estos dos años y han cerrado este proyecto adelante con tanta pasión como lo he hecho yo. Seguiré luchando por hacer lo que más me gusta en esta vida, que es transmitir lo especial que son estas islas, lo interesante y atractiva que es su cultura, toda esa cultura que no conoce mucha gente, que es el pasado y transmitirlo de la manera que sé hacerlo, que es cocinando y haciendo una cocina como la que hago, tan vinculada al pasado indígena. Me gustaría ver a las familias, que es lo más importante, las familias lo primero y ver a mis compañeros, a mis mejores amigas y sobre todo volver a nadar. Fuerte. 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 Fuerte.